El próximo martes se reunirá el presidente municipal Luis Gutiérrez Márquez con el rector del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, para tratar el tema de la inseguridad que aqueja a los estudiantes de la máxima casa de estudios en la entidad. Ante la petición de estudiantes de artes visuales para que la Universidad de Guanajuato interviniera por los robos, asaltos, ultrajes e intentos de violación de los que son víctimas los alumnos de la UG, el alcalde se comprometió a dar respuesta a la exigencia de los alumnos. Gutiérrez Márquez comentó que apenas el jueves se comunicó con el rector del campus, Luis Felipe Guerrero, para programar la reunión. Siempre estamos al pendiente y más en la cuestión de los estudiantes, que para nosotros es muy importante, tanto los que habitan en Guanajuato como los que vienen de fuera, que son aproximadamente más de tres mil y tantos. Por supuesto que es un tema que nos interesa mucho, de tal forma que vamos a tener una reunión en el campus el día martes a la una y media. En la tarde, imagino que estarán convocados porque es para ya entrar al tema. Recibí el oficio, vimos ahí las solicitudes y todo y ya lo están trabajando. En la reunión estarán presentes por parte del municipio el alcalde, el secretario del ayuntamiento y el director de seguridad ciudadana. Gutiérrez Márquez dijo que del encuentro saldrán estrategias claras para atender el tema de inseguridad que aqueja a los estudiantes. A mí me comentó el rector el día de ayer, tuvimos una conversación telefónica y me comentó estas veces. Entonces quedamos desde ayer de hacer una reunión, no llegar a ver qué vamos a hacer o ver qué podemos hacer. La idea del martes es que ya salgamos con alguna estrategia en el caso de los estudiantes. Carmen Pisano, Zona Franca. La idea del martes es que ya salgamos con una estrategia en el caso de los estudiantes. La idea del martes es que ya salgamos con una estrategia en el caso de los estudiantes.